Martes de la 28 de julio En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, un fariseo lo invitó a comer a su casa. Él entró y se puso a la mesa. Como el fariseo se sorprendió al ver que no se lavaba las manos antes de comer, el Señor le dijo, Ustedes los fariseos limpian por fuera la copa y el plato, mientras que por dentro rebosan de robos y maldades. Necios. El que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de dentro? Den limosna de lo de dentro y lo tendrán limpio todo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continúa el viaje de Jesús camino de Jerusalén. Lucas sitúa en este contexto una serie de recomendaciones y episodios. Durante tres días escucharemos sus duras invectivas contra los fariseos. Los fariseos eran buena gente, cumplidores de la ley, deseosos de agradar a Dios en todo, pero tenían el peligro de poner todo su empeño solo en lo exterior, de cuidar las apariencias, de sentirse demasiado satisfecho de su propia santidad. Por eso les ataca Jesús con el deseo de que reflexionen y cambien. Tal vez no haya que pensar que dijo todo esto precisamente en casa del fariseo que lo había invitado a comer. Es un recurso literario de Lucas, agrupar las varias enseñanzas de Jesús contra las actitudes de los malos fariseos. Mateo y Marcos lo sitúa en otro contexto. Hoy la acusación es que los fariseos cuidan lo exterior, limpiarse las manos, purificar los vasos por fuera y descuidan lo interior. Por dentro rebosan, dice Jesús, de robos y maldades. Lo de dar limosna es uno de los temas preferidos de Lucas. Los detalles exteriores que pueden ser legítimos, sin embargo, no son tan importantes como las actitudes interiores. Claro que hay gestos externos y retos celebrativos en nuestra vida de fe. El mismo Jesús nos encargó, por ejemplo, que hiciéramos el doble gesto del pan y el vino en memoria suya. Lo que desautoriza aquí es que nos quedemos en mero formalismo, que nos contentemos con lo exterior, cuando los gestos deben ser signos de lo interior. Señor, nosotros no nos escandalizamos ahora si alguien no se lava las manos, pero puede haber escándalos farisaicos equivalentes si nos contentamos con limpiarlo de fuera, mientras que lo de dentro lo tenemos impresentable, si ponemos demasiado énfasis en detalles insignificantes y casi hacemos depender de ellos la justicia o la salvación de alguien. Una cosa que no nos ayuda a crecer en santidad es de maximizar lo que quizá no es importante y minimizar lo que sí lo es. Hoy en día, como en tiempos de Jesús, se da más importancia a la exterioridad. Incluso en el sacramento de la reconciliación se amplifican algunas de las faltas y se pasa por alto la caridad. Existen personas que, cegadas por algunas faltas, muchas veces de índole totalmente exterior o fallas en el carácter, no son capaces de ver sus fallas al amor hacia Dios y la caridad hacia los hombres. Bien, podría hoy la pena que revisaras o revisáramos cuáles son nuestros criterios y nuestras prioridades, cuáles son las cosas verdaderamente importantes para cada uno de nosotros, cuál de estas dependerá fundamentalmente de nuestra vida moral. ¿Qué es lo que nos preocupa, el ser o el parecer? ¿Cumplir los ritos externos o la conversión y la pureza del corazón? ¿Nuestra religión es religión del deber o religión de fe y del amor? Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre, que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, no olvides suscribirte a este canal de YouTube, dejar tu comentario, compartirlo y darle like. Que Dios te bendiga. No, pues, sincaldas, sincaldas. Nos vemos. ¡Gracias!